¿Vos? No, sos muy chiquita para los vuelos de fútbol, la cámara va muy fuerte. ¿Entonces fue vos? No, 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 voy a buscarle. ¿Vos sabés quién es tu mamá? ¿Quién es tu mamá? La mamá de ella es Natalia. ¿Y quién es Natalia? La mamá de Aurora. ¿Y? Y que en este momento está ahí, a mí, mirando todo. ¿En dónde? ¿No la ves? Ahí, al lado de la luz. Pará, pero entonces tu mamá es... es... Sí, esa es mi madre. ¿Y de qué voy a estar jugando? ¡Tam! ¡Me cansé! ¿Te traigo una actitud? No, 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 no. ¡Me cansé de todo esto! Mejor vamos a jugar a algo que nos une a todos. ¡Ya sé! ¡Vamos a jugar a los tambores! ¡Sí, tambores! ¡Vamos a jugar a los 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 tambores! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué bien los tambores! ¡Lo que me gusta! ¡Y a mí, ni te digo! Chicas, ¿me parece correcto si por una vez se la toco como fútbol? ¡Sí, claro! ¡Me parece! ¡Muchas gracias! Bueno, ahora sí se nos viene la gran final de fútbol en el Estadios Escenario que... ¡Yo se voy a la casa! ¡Aaah! ¡Oh, che! ¡Se cortó! ¡Pero todos! ¡Sí! ¿Y ahora qué hacemos? ¡En qué área estamos! ¡Tengo ni idea de un bárbaro! ¡Ni idea! Podríamos llamar a elegir habitaciones para que nos dé una mano ¡Sí! ¡Tremenda idea! ¡Y ti, ti, ti! ¡Hola! ¿Para mirar una habitación? ¡Hola! ¿Para mirar una habitación? ¡Ares! ¿Les gustó cómo quedé con Benzillo desde el inicio? Sí, todo era bonito, pero no quisimos conquistar con Benzillo. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Tanto mentió Feneruidia? Es que nos dimos cuenta que esto de andar conquistando con Benzillo es demasiado antiguo, ahora seguimos modernizando con ustedes y vamos a hacer de otra manera. ¡Ay, qué bueno! ¿Y qué va a hacer? Vamos a lanzar una caminatura presidencial. ¡Valea y malea el 24! ¡Felicidades! Le voy a comunicar a toda la comunidad para preparar sus credenciales. ¿Les parece que votamos el domingo próximo? Sí, a nosotros no le gusta para el tiempo. ¡Excelente! A partir de ahora, 29 se paga el campano. Vaya por allá que llegará a tomar una fotita. Yo esperaba, ¿qué es una credencial? Ni la prepara de la librera. ¡Vamos por arriba!